El día martes nos juntamos a una reunión dirigida por la Organización Panamericana de Salud, la OPS, junto al Ministerio de Salud de Nación y representantes de cada provincia para poder tratar la problemática de dengue. Obviamente las situaciones distintas en las diferentes provincias, pero lo que sí se hizo fue trabajar en base a un protocolo de atención en el cual se visualizan los diferentes momentos en los cuales uno tiene que atender al paciente con una sospecha de dengue o ya con el diagnóstico de dengue. Se abordó este tipo de protocolos, se intentó adaptar acá a la situación de la provincia y lo que se puso fue como objetivo poder lograr un plan federal en lo que trabajáramos, no solamente en la adaptación de esta guía que la da la OPS, sino también en protocolos de atención dentro de cada provincia para hacer como un mejor abordaje y recolectar los datos e información sobre cada tipo de casos para poder analizarlos mejor. Porque, por ejemplo, en lo que es la Patagonia nosotros no tenemos casos autóctonos, la mayoría son todos referidos, por ejemplo, Tierra del Fuego, la mayoría son turistas. Nosotros, si bien hemos tenido algunos casos, ninguno es autóctono y ninguno ha sido de gravedad. Entonces, es diferente a la situación que están viviendo el AMBA, Santa Fe o las provincias del norte. Tenemos que pensar a veces en otros diagnósticos que son por ahí más frecuentes en nuestra provincia, por ejemplo, como el Janta u otras infecciones, pero igualmente, o sea, a pesar de esto, que no sea frecuente, en la provincia se están tomando un montón de acciones de prevención con respecto a la colocación de ovitrampas, a investigar cuáles son los lugares donde posiblemente se desarrollen los criaderos y mucha información a la población con respecto al uso de repelentes, de poder limpiar los patios, evitar lugares donde se asiente el agua y esto favorezca la reproducción del mosquito.